Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio generado desde una iniciativa de la seccional ASPU-PN en el marco del diplomado sindical que estamos queriendo presentar como propuesta a la Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo del Instituto Nacional Sindical y nuestra seccional. Esta iniciativa tiene como principio la formación de nosotros y nosotras como docentes desde nuestros derechos y otros temas que consideramos son pertinentes en el ejercicio y desde nuestra labor docente. Para hoy tenemos programado una sesión que le hemos llamado Mujer Maestra Trabajadora y que también corresponde a esta fecha tan importante de conmemoración del Día del Maestro y la Maestra en nuestro país. Entonces, hoy tenemos como invitada a la doctora Gloria Arboleda de la Universidad del Cauca. Ella es abogada y es la Secretaria General de ASPU Nacional. Tenemos otra invitada que viene en camino que se llama María Lisa Niño. Ella es docente del Colegio Gustavo Rojas Pinilla de la Fuerza Nacional Magistral de PUNAMA. Va a acompañarnos también aquí en la mesa. La estamos esperando. Y estamos algunas de las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Género de ASPU-PN. Está la compañera Mónica Araso y Zayda Castro, que soy yo, que nos acompaña en esta tarde para hacer un encuentro, un encuentro interesante, propositivo y de posicionamiento de este tema en la Universidad Pedagógica Nacional y frente a algunos asuntos que efectivamente tenemos que mantener en discusión en nuestra universidad, que algunos ya los estamos desarrollando, trabajando, pero que efectivamente requieren de un mayor impulso. Y pues esa es la intención de nosotras estar aquí. Gracias al grupo grande que veo de estudiantes de la Universidad Pedagógica, porque son nuestra fuerza, son nuestro apoyo. Este espacio se quiso pensar especialmente para los maestros en ejercicio, pero pues por todas las ocupaciones que tenemos en la universidad, muchas veces los maestros no pueden asistir a estos espacios, desafortunadamente. Pero este espacio es abierto para todos y todas los que estamos en el ejercicio de la docencia. Entonces, vamos a iniciar, vamos a tener una intervención por cada una de nosotras de unos 20 minuticos y finalmente abrimos un espacio de conversatorio con ustedes frente a lo planteado en esta mesa. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeciendo la invitación que me han hecho las compañeras de los compañeros de la seccional de ASPU en la Universidad Pedagógica. Realmente es muy grato para mí y pues espero que las reflexiones que aquí hagamos nos sirvan a todos porque pues yo no soy experta en el tema, pero sí he tenido mucha experiencia que me permite hacer algunas reflexiones a la luz de alguna normativa que sí conozco para que mejoremos una situación que se da de desigualdad, afirmamos algunos, en muchos espacios y entre ellos en las universidades. El título que le he puesto a esta presentación es el de igualdad de género en las universidades. Y lo primero que he de decir es que el tema igualdad de género en las universidades es un tema que se enmarca dentro del tema de derechos humanos, en razón a que se trata de lograr el reconocimiento, la garantía de un derecho que tiene como fundamento el derecho a la igualdad. En relación con este tema, pues en primer lugar hago un marco, establezco un marco jurídico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En el nivel internacional, en términos de en términos generales, pues lo que podemos afirmar es que Colombia ha ratificado casi todos los convenios sobre derechos humanos y pues no hace falta que los leamos aquí, el documento va a quedar aquí escrito para que lo puedan confrontar quien así lo desee, pero pues en términos generales podemos decir Colombia ratifica, Colombia suscribe la mayoría de los convenios internacionales sobre derechos humanos, sobre protección de los derechos de las mujeres, sobre no discriminación, sobre contra los tratos crueles, etc. Hace parte de las declaraciones que se han hecho también a nivel internacional, declaraciones específicas en el tema de mujer y de género, por ejemplo, para citar solamente algunas, las declaraciones 1976-1985 que fue considerada el diseño de Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz. En el año 2000, la Declaración de Igualdad de Género, uno de los ocho objetivos del milenio. En el 2007, el Informe Internacional Ciencia, Tecnología y Género de la UNESCO. Y en el año 2014, la Declaración de la Red de Trabajadoras de la Educación, de la Internacional de la Educación, IE. En el orden nacional, solamente, pues tenemos una serie también de normas que se han expedido en el país, pero solamente me voy a referir a dos de ellas. El artículo 13 de la Constitución Nacional, que es el que consagra el derecho a la igualdad, y lo voy a leer, yo sé que todos lo conocemos, pero lo voy a leer, porque ese es el marco, el fundamento a partir del cual nosotros tenemos que plantear este debate. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, o sea, es el papel del Estado, y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos en contra de ellas. Y el artículo 69 de la Constitución Política, en razón a que me voy a referir a esta situación de igualdad de género en las universidades, y como todos sabemos, el artículo 69 de la Constitución es el que consagra la autonomía de las universidades como facultad para autodirigirse, autogobernarse y autolegislarse. En el plano específico, pues, relacionado con mujeres, la ley 1257 del 2008, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y el decreto 4798 del 2011, que es, pues, la norma más reciente a la que se le ha hecho yo seguimiento, dice, por el cual se reglamenta la ley 1257, y se refiere específicamente a educación superior. Y en cuanto a educación superior, dice lo siguiente, el Ministerio de Educación Nacional promoverá, especialmente a través de programas de fomento, que las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, A, generen estrategias que contribuyen a sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, en la prevención de las violencias contra las mujeres. B, incluyan en los procesos de selección, admisión y matrícula, mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de violencias, acceder a la oferta académica y a los incentivos para su permanencia. Y C, adelanten a través de sus centros de investigación, líneas de investigación sobre género y violencias contra las mujeres. Entonces, dentro de ese marco jurídico, entonces hago una reflexión, que planteo que es una reflexión necesaria aún para legos, porque, repito, pues yo no soy experta en el tema. El género es la construcción cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer en una sociedad determinada. La idea que cada uno de nosotros tiene sobre el género es adquirida, es decir, aprendemos a ser mujeres y a ser hombres a través de la socialización. Como idea adquirida también es transformable, varía según la época histórica, según el modelo de sociedad y a lo largo del ciclo vital. Dada la desigualdad de distribución del poder y las relaciones asimétricas que se dan en la sociedad entre hombres y mujeres, la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujer ha sido entendida comúnmente como violencia de género. Aunque realmente el término hace relación a todo acto de violencia física o psíquica ejercida sobre una persona en consideración o teniendo como móvil su género. La máxima expresión de la violencia de género es el feminicidio, tipo penal que han debido adoptar las sociedades tratando de frenar los múltiples casos de homicidios ocasionados a las mujeres por su condición de tal. Este es un tipo, es novedoso el tipo penal de feminicidio y es debido a esa situación que es un hecho. La discriminación de género, que es la otra categoría, una vez estamos hablando de violencias pero también de discriminación de género, implica que no se garantiza iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente en nuestra sociedad la discriminación de género se puede observar en la discriminación laboral, que se refleja en las diferencias en cuanto a posibilidades de acceso a los puestos de trabajo. Acceden más los hombres que las mujeres al mundo del trabajo formal, estadísticamente está comprobado. En cuanto a las condiciones salariales, los salarios que se pagan a las mujeres son más bajos que los que se pagan a los hombres. Se refleja también en las dificultades que se presentan a las mujeres para el acceso a ciertas posiciones laborales en los diferentes espacios de trabajo. En la sobrecarga laboral que tienen las mujeres al tener que asumir dobles y hasta triples jornadas de trabajo, que incluye el trabajo remunerado o que les permite un ingreso económico, el trabajo de cuidado y crianza de los hijos, las labores domésticas y el cuidado de los mayores adultos. Trabajos estos últimos que tradicionalmente se ha asumido que son responsabilidad de las mujeres y no tienen remuneración alguna. La equidad de género implica la construcción de condiciones y relaciones justas e igualitarias entre hombres y mujeres para el ejercicio de la ciudadanía plena y como una garantía de los derechos humanos de las mujeres, tanto individual como colectivamente. La formación del niño en la familia y en la escuela es determinante, pero no suficiente para lograr la igualdad de género. Incluso muchas veces en estos espacios se refuerza la formación machista. Para avanzar en la equidad de género se requiere la adopción de políticas, de políticas públicas, de proyectos y programas de desarrollo del nivel nacional, departamental, municipal e institucional que incluyan la equidad de género de manera transversal, tanto en su planeación como en su implementación y evaluación. La equidad hace relación al trato diferencial y en ocasiones preferencial que requieren los grupos en razón de su situación especial de diferencia o desventaja para garantizar la igualdad en el disfrute de sus derechos. En este caso, para garantizar la igualdad entre las mujeres y hombres. Para ello, se ha hecho necesario implementar acciones afirmativas o positivas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Se han expedido adoptados convenios y recomendaciones internacionales. Se han expedido normas nacionales, como la ley de cuotas, por ejemplo, o los programas dirigidos a las mujeres jefas de hogar con el fin de que puedan llegar en las mismas condiciones del resto de los ciudadanos. Sin embargo, no ha sido suficiente expedir normas para garantizar los derechos de las mujeres. Se siguen cometiendo actos de discriminación y de violación contra las mismas. Para la mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria, incluidas profesoras, estudiantes y trabajadoras administrativas, a quienes se les pregunta desprevenidamente sobre el tema, contestan que en las universidades no existe discriminación ni violencia de género. Pero cuando se reflexiona detenidamente con ellas al respecto, su percepción cambia y llegan a la conclusión de que sí existe discriminación, de que sí existe violencia de género en las universidades y que se hace necesaria superarlas. Uno de los hechos incontrovertibles es que en las más reconocidas universidades del país, como son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, hasta la fecha, ninguna mujer ha sido designada para ejercer el cargo de rectora. En Colombia, en diferentes universidades públicas y privadas, de tiempo atrás se han realizado trabajos sobre el tema de la discriminación y la violencia de género. Son ejemplo de ello la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene bajo su dirección varios programas de posgrado, un programa de internacionalización y publicaciones varias, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Estudios de Género de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. En particular, uno de los estudios realizados en la Universidad de Antioquia, arrojó que existen varias expresiones de violencia de género en la universidad, como la agresión psicológica, la agresión verbal, gestos obscenos, agresión física, acoso sexual, discriminación, burlas y piropos obscenos, maltrato, exclusión, intimidación, control del tiempo, entre otras. Estudios y trabajos de investigación realizados en diferentes países incluyen otras formas de violencia de género, más sutiles, que se conocen como los techos de cristal, para referirse a conductas o situaciones que impiden a las mujeres ascender a los cargos de dirección en las universidades y en los sindicatos. Acceder a los fondos para financiar investigaciones, para dirigir trabajos de investigación importantes, en especial en áreas del conocimiento masculinizadas. Las dobles y triples jornadas que impactan desfavorablemente a las profesoras, en especial a las más jóvenes. Pero esas diversas formas de violencia de género se encuentran invisibilizadas en las universidades. Por lo general, no existe ninguna norma en la universidad que consagre la discriminación o las diversas formas de violencia de género como conductas sancionables. La denuncia de estos hechos es muy baja. Las pocas denuncias que se hacen no arrojan resultados satisfactorios en cuanto a definir responsables o a imponer sanción. Al contrario, en muchos casos se promueve al implicado a cargos de dirección para impedir el avance de las investigaciones y así, entre comillas, proteger la imagen institucional. Sobre el qué hacer frente a esta problemática, los principales investigadores coinciden en que se requiere visibilizarlas y definir una política de equidad de género en las universidades. En la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, hemos adoptado entre las tareas centrales trabajar por la igualdad de género en nuestras universidades y en nuestro sindicato. La propuesta es, uno, visibilizar la discriminación y la violencia de género existente en las universidades y en el sindicato. Dos, exigir que se define en cada universidad una política de equidad de género que comprenda a medidas educativas como campañas, foros, cátedras específicas que permitan reflexionar y debatir sobre el tema y tomar colectivamente medidas que permitan superar las conductas sexistas en las universidades. B, medidas disciplinarias orientadas a corregir las conductas de discriminación o violencia de género, las que deben ser consideradas falta disciplinaria. C, medidas de valoración de la problemática, como crear espacios de recepción de las denuncias que permita cuantificar e identificar las formas de violencia de género al interior de las universidades. Y, medidas académicas orientadas a incentivar las investigaciones sobre igualdad de género en las universidades y en el sindicato. Tercero, de las actividades que nos hemos propuesto, estamos proponiendo incluir la solicitud de adoptar una política de equidad de género y las medidas puntuales para superarlas en los pliegos de peticiones que estamos presentando en cada una de las universidades para que sea parte de la negociación colectiva. Medidas como, cuando hablamos de medidas puntuales para tratar de superar la situación, medidas como tener en cuenta la situación familiar y personal de las mujeres al definir los horarios de trabajo, integrar de forma mixta los jurados de selección y de evaluación, exigir ampliar la duración de las licencias de maternidad y que éstas puedan ser compartidas con las licencias de paternidad, solicitar guarderías para los hijos menores de profesoras, administrativas y estudiantes, cumplir con el mínimo legal del 30% de mujeres al integrar listas para elegir o designar directivos en los cargos académicos, académicos, administrativos y gremiales, revisar los estatutos docentes consagrando expresamente como derechos y deberes las conductas relacionadas con violencia de género, sensibilizar a los compañeros hombres en la comprensión de la política de género como una necesidad para avanzar hacia la convivencia social y que debe hacer parte de la formación política y sindical que se viene señalando como tarea urgente en los distintos espacios sindicales. ASPU participa y se ha integrado al trabajo que por la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de la educación realiza la Internacional de la Educación, sindicato internacional al cual pertenecemos, al cual estamos afiliados y donde tiene una especial relevancia el trabajo de las profesoras y trabajadoras de la educación contra la discriminación de género. Este espacio requiere la acción de los y las universitarias, por cuanto hasta la fecha este trabajo ha sido fuerte en los niveles de la educación básica y media y apenas incursiona en el nivel de la educación superior. En el presente año 2016, en el marco de la celebración de los 50 años de ASPU, la Asamblea Nacional de Delegados aprobó un encuentro nacional sobre la igualdad de género en las universidades que se realizará en el segundo semestre calendario, escenario que permitirá debatir, precisar, tomar decisiones y en general avanzar en el afianzamiento de esta importante temática. Están todas y todos invitados. No basta el discurso especializado sobre el tema. Es necesario que el discurso se acompañe de acciones tendientes a eliminar del accionar y del lenguaje político, laboral, gremial, cotidiano y coloquial, toda visión y expresión machista, que sus valores y o considere a la mujer como un objeto. Estamos seguros y seguras que entre todos y todas podemos construir ese otro mundo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Olvidé mencionar que durante esta semana hemos programado estos paneles, estas charlas con distintos temas. El día de ayer estuvimos en un encuentro sobre derechos laborales en donde intervino Milena Ochoa del Instituto Nacional Sindical, Carlos Cañón, presidente de ASPUPN, y Domingo Tabar, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, nos acompañaron ayer. Hoy ya conocen la mesa. El día de mañana tendremos el mundo del trabajo hoy y trabajo docente con la intervención del profesor Renan Vega de ASPUPN, William Guzmán del Instituto Nacional Sindical. Y el día jueves tendremos el encuentro ASPU, su historia, sus luchas, balance de medio siglo de luchas magistrales en Colombia. En este encuentro va a estar Pedro Hernández, presidente de ASPU Nacional, José Manuel González, de ASPUPN. Para este encuentro tenemos pensado hacer un homenaje con los profesores de nuestra universidad y los invitados, haciendo un cierre que nos merecemos en la universidad. Y se hará un cierre cultural y haremos entrega de algunos libros de los profesores que han participado en este encuentro. Entonces, eso para sí, están interesados en participar, en asistir en estos días, las jornadas de 3 a 5. El día de mañana estamos de nuevo en este espacio. Y el día jueves será en Pablo Freire, en la A o el B, no recuerdo. Es la A y B de Pablo Freire el jueves. Bueno, ya está confirmado un grupito de música colombiana. Ah, bueno. Listo. Continuamos con nuestras intervenciones, le vamos a dar la palabra a la profesora María Luisa Niño. Muchas gracias. Gracias. A todas y a todos. Agradezco a quienes organizaron este espacio, esta posibilidad de compartir la palabra con ustedes, las posibilidades de denunciar y denunciar nuestra situación como mujeres docentes, formando parte, pues, de esa corriente organizada de maestras y maestros. En este momento estamos en la Fuerza Nacional Magisterial, FUNAMA. Es una organización muy reciente, conformada principalmente por maestras y maestros nuevos del llamado, de la división que nos hizo y nos hicieron, del 1278, la gran mayoría. Y, pues, que estamos hoy, bueno, en esta pugna por reivindicar la educación que necesitamos y que queremos. Entonces, nosotros hemos venido diciendo y constatando que el gremio magisterial es, en su gran mayoría, femenino, más o menos 70% del total de los y las maestras y maestros somos mujeres, efectivamente. Nosotras, pues, tenemos roles, otros roles en nuestras vidas, como las actividades del cuidado del hogar, de los adultos mayores, adultas mayores, de niños, de niñas, además del estudio y la representatividad en espacios sociales, sindicales, comunitarios y de formación, que compartimos con, por supuesto, con otras trabajadoras. Esos roles, toda esa carga que se nos impone en una sociedad patriarcal y machista, pues, hace que las condiciones laborales fluctúen de mínimas a ningunas, siendo el trabajo decente, pensado, pero la verdad no ejecutado. Si tenemos en cuenta el concepto del trabajo decente de la OIT, que dice que este sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el hogar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para los individuos e individuas, para que expresen sus opiniones, se organicen, participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todas y todos, mujeres y hombres. Muchas de las consideraciones del mismo se ponen en juego debido a la falta del cumplimiento legislativo y el reconocimiento consciente de la mujer en el mercado laboral. En cuanto al gremio magisterial, donde ya dijimos, el 70% somos mujeres, se puede decir que las políticas que se imponen pesan más gravemente sobre nosotras que compartimos con las demás el rol de madres, esposas, lideresas, no todas, algunas muy pocas, pero sí lo tenemos en este país. Entonces, el enfoque o perspectiva de género es una forma de observar y analizar la realidad que nos permite visualizar y reconocer la existencia de esas relaciones de jerarquía, de desigualdad entre mujeres y hombres, que se expresa en subordinaciones, discriminaciones, en la relación que establecemos. La perspectiva de género reconoce esas relaciones de poder que en general son favorables en la escuela, en los colegios, pues ya veíamos que en las universidades también, a los maestros, a los niños, a los jóvenes, a los directivos y a los padres. Uno ve que en las reuniones, por ejemplo, no son los padres varones los que llegan, en su gran mayoría son las mujeres, que los espacios de recreación los ocupan grandemente los niños y los jóvenes, no las niñas ni las muchachas, que en su gran mayoría hay rectores, no rectoras, igual coordinadores, una mayoría de coordinadores, hombres, mucho menos coordinadoras. En ese sentido, pues, hay un grupo social que somos las mujeres, niñas, las muchachas, las coordinadoras, las rectores y madres, que tenemos un trato discriminatorio, en cierta medida, en un colegio donde hay 75 personas trabajando, de las cuales 20 son hombres y 50 mujeres y hay un solo baño para las mujeres y un solo baño para los hombres. Entonces, por ejemplo, allí hay un trato discriminatorio, no se tienen en cuenta esas condiciones. Bien. También es claro que hoy en día las mujeres tenemos mayor acceso al sistema educativo, mayores posibilidades de acceder al empleo, pero igual necesitamos de niveles mayores de estudio que los hombres para desempeñar los mismos cargos y su participación en las esferas de poder político es mucho menor. O sea, nosotros participamos mucho menos. Para el caso del Magisterio podemos preguntarnos, por ejemplo, cuántos son rectoras, cuántas de nosotras presiden el sindicato, por ejemplo, la FECODE. Yo no sé si ustedes saben cuántas mujeres presiden la FECODE. ¿Alguno sabe? Ninguna. Muy bien. Ninguna. Son 15 hombres presidiendo la Federación Nacional de Educadores, la Federación Colombiana, uno de los sindicatos más grandes del país y más fuerte y más poderoso, pero en la cual no tenemos voz ni cabida en las mujeres. Y bueno, cuando alguna llega, por ejemplo, en el caso de la ADE, pues no son las mujeres las que presiden el sindicato, la Asociación Distrital de Educadores, está precedida por un hombre. Ahí hay cuatro mujeres, si no me equivoco. El resto son hombres y la preside un hombre. Y como decimos, el 70% somos mujeres. Esos son casos son casos que tenemos que mirar con cuidado en el siglo XXI. Bien, pese a este fenómeno, los datos del Observatorio Laboral para la Educación muestran que en general las recién graduadas que trabajan como dependientes ganan 13.7% menos que los hombres que también se graduaron en el 2012. Eso es según el Ministerio, un estudio del Ministerio de Educación Nacional. Por otra parte, las diferencias de género inciden en la escogencia del área de estudio presentándose una brecha salarial. Las mujeres escogen las áreas de educación, 12.4% mujeres y 7.5% hombres escogemos esas áreas, las cuales en Colombia reciben bajos salarios. la ministra anterior decía que ganábamos en promedio 2.5 millones, cosa que es falsa. En contraste con la escogencia de los hombres en áreas que suelen ser mejor remuneradas como la deseconomía, las ingenierías, en ingenierías por ejemplo el 18.7% son mujeres, 41.8% son hombres. De otra parte, detrás de las políticas educativas que se imponen hoy, se esconden procesos de racionalización de planta docente semejante a la del año 2001. Desde ahí en adelante luego el decreto 1850 del 2002 que reemplazó al antiguo decreto 179 de 1982. El Estado le incrementó con esos decretos esas legislaciones al magisterio su asignación académica en cuatro horas semanales. Es decir, pasamos de 24 horas clases de 45 minutos cada una a 18 horas a la semana es decir, 18 horas a la semana a 22 horas clases de 60 minutos. Antes eran 18 horas a la semana. Incluían las dos horas de dirección de curso y completábamos 20. Ahora son 60, 22 horas de 60 minutos. Igualmente con la eliminación de las cuatro horas de descarga que el decreto 179 de 1982 le hacía a los directores de grupo. Ya lo había mencionado. Con eso cuántos docentes se ahorró el Estado. La disminución de la planta docente es mínimo de unos 25 mil educadoras y educadores más el decreto 1655 del 2015 por el cual se adiciona el decreto 1075 del 2015 junto del 2015 el decreto único reglamentario del sector educativo para reglamentar el artículo 21 de la ley 1562 del 2012 sobre la seguridad y salud en el trabajo para los y las educadoras afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y se dictan otras disposiciones disposiciones el cual no es un mecanismo representativo de las necesidades actuales en materia de salud de sus afiliadas y afiliados. Ya ustedes saben el negociazo que se están haciendo con la salud pues fundamental la del Magisterio ni se diga. También no sé si conocen la lucha por ejemplo de sindicatos como el como Azoinka en el Cauca que decidieron pues darse hacer una huelga un paro regional para exigirle al gobierno que la salud la manejaran ellos de manera mancomunada en un fondo como parte del fondo en una propuesta solidaria de digamos así de empresa solidaria dado que definitivamente todas las ganancias que está llevándose desde nuestros bolsillos de los salarios del Magisterio pues van a parar a bolsillos privados. Lo que sigue dificultando aún más la prestación de los servicios obligatorios en materia del derecho a la salud y el incremento de las enfermedades de carácter psicológico por estrés laboral que afectan mayoritariamente a mujeres pues son quienes tenemos que soportar además de las cargas laborales propias de nuestra profesión las cargas domésticas cargas físicas y emocionales además por lo anterior se requiere tener una mirada crítica reflexiva y propositiva con perspectiva de género frente a las políticas públicas principalmente en las reformas laborales igualdad de derechos laborales para la mujer trabajadora prerrogativas para su trabajo especialmente la maternidad o madre cabeza de familia derecho al trabajo y remuneración igual a la del hombre cuando desempeña en el mismo trabajo protección a la maternidad ampliando el periodo de lactancia y el de paternidad prohibición de los despidos por estado de gravidez castigo al chantaje y al abuso sexual de empleadores y patronos o jefes inmediatos en el caso del magisterio ¿quiénes son los jefes inmediatos? los rectores coordinadores y bueno todos aquellos que están en la Secretaría de Educación por ejemplo todos los funcionarios servicios de salud diferenciado y teniendo en cuenta que el gremio en su mayoría es femenino uno ve con pues con cierta con mucha con terror ¿cierto? que no se cuenta sino por ejemplo con un solo ginecólogo ginecólogo para atender yo no sé cuántas maestras aquí en la en la clínica de Fermán ¿sí? y que no hay especialistas para por ejemplo el cáncer del seno no hay sino uno un oncólogo y cuántas mujeres somos entonces eso hace que realmente el el problema del estado de salud de femenino sea mucho más grave ahora en cuanto a la participación y la representación aquí la perspectiva de género nos permite pues a través de las búsquedas e investigaciones que podríamos hacer y ya se han hecho con todo el aporte de las ciencias sociales en especial en especial pues mirando las desigualtades en esas relaciones entre hombres y mujeres y para explicar cómo se da la opresión contra las mujeres la dominación masculina como el resultado de este modelo patriarcal abordar esa perspectiva de género en nuestras comunidades organizaciones es una tarea compleja pero además bastante diríamos señaladora de nuestras propias de parte de nuestros propios compañeros y compañeras que a veces hacen chistes discriminan y bueno en fin uno allí tiene que darse la pela pues como mujer lideresa con los compañeros que dicen ser de izquierda y forman parte de la organización sindical pero igual esa perspectiva hay que aplicarla hay que hacer de ella una herramienta de trabajo si queremos sociedades distintas hay que poner sobre la mesa aquellas desigualdades que nos dividen excluyen y dominan para crear posibilidades de interlocución debates y diálogos horizontales que nos permitan avanzar en la construcción de caminos posibles donde cuestionemos nuestros papeles nuestros lugares y privilegios si es que los tenemos con el fin de construir nuevas relaciones estas desigualdades y exclusiones que se expresan en la construcción y destruyan en la construcción i las probably